De enero a octubre de este año, 48 nuevas rutas aéreas han sido abiertas en todo el país, aliviando así el problema de falta de asientos que dejó Mexicana de Aviación. Hoy en nuestro país hay más asientos, hay más conectividad que antes de la salida de Mexicana. Al día de hoy nos reportan 35 nuevas rutas nacionales y 13 nuevas rutas internacionales. La idea es elevar a 205 el número de rutas aéreas en un año, con la finalidad de enriquecer la oferta y demanda de las aerolíneas que repercutan en los bolsillos de los pasajeros. Tenemos como que una gran variedad en el mercado de aerolíneas que permiten que el pasajero tenga más acceso. Y encontramos tarifas para ir a Cancún, tarifas de 800, de mil pesos. Durante la instalación del Comité de Rutas Aéreas, conformado por la Secretaría de Turismo, Comunicaciones y Gobiernos Estatales para Impulsar la Conectividad Aérea, se reportó que los destinos que más se vieron beneficiados son Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos y Ciudad de México. Son las rutas que tienen garantizado más de un 80% de ocupación, que quiere decir que existe una gran cantidad de demanda en la actualidad. Se prevé que para el cierre del 2012 se registren más de 55 millones de pasajeros y con esto superar los picos más altos que fue de 54 millones en el 2008. Rosa Nelly para Noticieros Nuestra Visión.